La 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 Cuando contigo estoy Sin importar donde voy Te daré muchos mimitos Eres tú mi peluchito Caricias, besos y mimitos Eres tú mi peluchito Eres un de estrella guía Te amaré toda la vida Caricias, besos y mimitos Eres tú mi peluchito Eres tú mi estrella guía Te amaré toda la vida